El ritmo llegó con mucho sabor Llegamos a bailar y llegamos a tocar Véngase pa' acá y pongas a gozar Que este ritmo lagunero es espectacular Yo sé que si las cosas les va a encantar El ritmo les toca y no quieren parar Se mueven pa' allá, se mueven pa' acá Y con el ritmo lagunero la marca ya Y como la marca mi racita mexicana En la Unión Americana El ritmo está aquí y ya hay que aprovecharse Oye mi letra cuando al cantar Todos saltando, brincando ya Y el ritmo lagunero no quiere parar La raza no grita que quiere más Nosotros tocando se alegran ya Se mueven pa' delante, se mueven pa' atrás Y con el ritmo lagunero lo pone a sudar Empezamos de nuevo con esta canción Se oye mi güiro y también el sabor El bajo sonando también mejor deón La raza prendida y aquí el reventón Siempre bailando con mucha pasión Esta es mi cumbia comuna De compa arriba y pa' bajo comuna Pero el ritmo lagunero es la nueva edición Y esto es de lo nuevo, nuevo Primer material El ritmo está aquí y ya hay que aprovecharse Oye mi letra cuando al cantar Todos saltando, brincando ya Y el ritmo lagunero no quiere parar La raza no grita que quiere más Nosotros tocando se alegran ya Se mueven pa' delante, se mueven pa' atrás Y con el ritmo lagunero lo pone a sudar Empezamos de nuevo con esta canción Se oye mi güiro y también el sabor El bajo sonando también mejor deón La raza prendida y aquí el reventón Siempre bailando con mucha pasión Esta es mi cumbia comuna De compa arriba y pa' bajo comuna Pero el ritmo lagunero es la nueva edición Y esto para el brujo de la consola José Mayorga Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias.